¡Siles! Sí Perfecto Bueno, entonces Hola amigos del canal El Carácter de Tenancingo de Goyado Bienvenidos una vez más Tenemos a una personalidad a punto de entrevistar Es la señora Socorro Alba Siles Una dama distinguida, única, trabajadora Con un gran corazón Y muy preocupada por la justicia social Así que vamos a una entrevista con ella Donde nos va a comentar acerca de esto que está sucediendo en estos días Que es la fabulosa Feria del Jarro Vamos con la cámara Hola, ¿cómo está usted señora Socorro? Mucho gusto, qué bueno que hayas venido a tu casa y estoy a tus órdenes Muchas gracias, siempre usted tan cálida y tan linda Gracias Cuéntenos, ¿desde hace cuánto usted sabe de la Feria del Jarro? Yo tengo aproximadamente de unos 40 años atrás Recuerdo que ya venía yo al Jarro cuando yo era una jovencita Porque ahorita pues ya me pasé de joven, tengo 80 años Y aún está muy guapa Tengo 80 años pero sigo yendo al Jarro Muy bien Pero sí es bueno que hagan esto para que sepamos el beneficio que esta gente trae a nuestro pueblo Exactamente, hemos visto mucha arte, mucho arte Sobre todo eso Las costumbres y las tradiciones mexicanas cada vez más enfatizadas Trayendo ellos lo mejor que pueden producir en una plaza, en un lugar tan competitivo como es Tenancingo ¿Cierto? ¿Es una encrucijada económica Tenancingo? ¿Usted cree que sea eso? No tanto como eso, pero lo que sí es un motivo de satisfacción para, debía ser un motivo de satisfacción para Tenancingo Que gracias a Dios y ya esta gente se realza el nombre de Tenancingo Porque traen, de lo que ellos traen, no es una, un, cosas de común y corriente Traen cosas preciosas que no donde quiera se encuentran Diseños exclusivos Exclusivos, sí Y sobre todo que el trato que nos dan, yo al menos siento, me siento halagada porque siempre han sido gente muy En un don de gente es maravilloso Sí, muy serviciales, muy atentos, muy respetuosos Sobre todo eso ¿No? Porque saben que cuando uno viene a ofrecer, bueno también viene a ofrecer su espiritualidad, su persona, su verdad Eso es lo que tenemos que dejar a veces, pues bien claro, ¿verdad? Sí ¿Qué otra celebración usted recuerda aquí en la catedral? Porque la tiene aquí a 100 metros Tenemos, últimamente ya tiene más o menos un año que ya nos nombramos como catedral Anteriormente era el Templo del Calvario Y siempre, siempre desde que yo tengo uso de razón Hemos celebrado la coronación de la Virgen de los Dolores Que fue gracias al señor Robles quien nos hizo favor de coronarla como reina de Tenancinco Ay, qué bonito El 8 de diciembre El 8 de diciembre Sí Y es cuando hay también una tremenda celebración Muy hermosa, siempre ha habido Sobre todo hay otra cosa que me halaga y me enorgullece ¿Cuáles? Que nos juntamos los diferentes gremios Decir panaderos, albañiles, suetereros De todos los niveles de trabajos A celebrarles su novenario a la Virgen Ay, qué bonito Sí Entonces, ¿usted hace en especial una fiesta? Sí, el 8, pero aquí en tu casa Ah, ok Ya saben muchachos, nos venimos todos acá el 8 de diciembre No salimos de mi casa porque es día que nos vamos, por ejemplo, a la misa Que nos toca porque nosotros, yo estoy dentro del gremio de suetereros Y después de que celebran nuestra misa La comida, porque la invitamos anteriormente al señor cura Ya son dos años que nos acompaña el señor obispo Vean, yo menciono que la señora Socorro es única y muy trabajadora Porque precisamente es del gremio sueterero Es una de las principales y además muy trabajadora Créanlo, muy trabajadora ¿Cuánto tiempo tiene usted en esto de hacer suéteres? Suéteres chiquitos o suéteres grandotes? 60 años 60 años, ok Se dice fácil Pero créanme que también le ha hecho pasar un mal rato en su salud Eso es una gran satisfacción porque tengo la suerte de que el señor presidente de la república, Calderón Me haya mandado una felicitación por cumplir con mis pagos de gobierno Y sus impuestos Ahí la tienes Ah, ya ven Hasta el presidente Felipe Calderón Le ha hecho conocer que está muy congratulado con que ella esté pagando sus impuestos Como debe de ser Y además de ser una ciudadana respetable y única Muy trabajadora Y sobre todo que impulsa por supuesto la economía de aquí de Tenancingo De degollado De alguna manera Aquí dice Socorro Alba Siles Te felicito por presentar en tiempo y forma Su declaración anual ante el servicio de administración tributaria Gracias por ser un contribuyente cumplido Y abajo dice El presidente de los Estados Unidos mexicano Felipe Calderón Hinojosa ¿Quieren más ejemplos? Realmente nos sentimos muy contentos de haber venido Tengo también la dicha de que año por año me ha tocado asistir a la celebración de la Virgen del Carmen Ahí en el Santo Desierto También soy constante No miembro, sino vamos como suetereros Ahí está otro, mira Los frailes, carmelitas, descalzos El Santo Desierto Agradecen a Socorrito Suetereros de Tenancingo y comunidades Excelente Sí Qué bonito Realmente le vuelvo a decir Y le constato nuestros más profundos respetos y felicidades Gracias Porque es una de las mujeres que ha puesto el ejemplo de la lucha De la lucha de la mujer Que tiene que trabajar y tiene que atender a sus hijos Tiene que estar en la labor social En la labor económica de Tenancingo y degollado Sí, ahí me tienes Y no se cansa, ¿verdad? Ahí estoy con el señor gobernador El secretario de Salubridad Estatal y Federal Ahí está tu servidora Muy bien Bueno, con esto constatamos más y más que relativamente el trabajo de la señora Socorro Sí, vemos que también la sonora santanera es fan de la señora Socorro No al revés Ahí está, mira, para Socorrito Todos me hicieron favor de autografiármelo Ay, qué lindos Sí Así que ya sabes Esta es tu casa y aquí estoy Muchachos Amigos de carácter Como se dieron cuenta, la señora Socorro Albasiles Además de ser humilde, de ser bien linda, de ser muy amable con nosotros Nos deja, por supuesto, una enseñanza que es la de la constancia en el trabajo Logra en nosotros una gran persona Y la humildad hace que uno haga más amigos, por supuesto Así que es importante que lo mantengamos así y aprendamos Aprendamos de ellos quienes nos dejan un legado muy importante Porque además es gente puramente tenancinguense Así que arriba tenancingo Y le agradezco una vez más Muchas gracias amigo La entrevista Muchas gracias, sí Gracias Nos vemos en la próxima amigos ¡Gracias! ¡Gracias!